La escuela número 4 en Montevideo abrió sus puertas para homenajear a la ex alumna e ingeniera Ida Holtz. Con 79 años y mucha emoción, Ida recibió la moña de honor y dijo sentirse nuevamente una escolar. Es muy emocionante que uno vuelva a ser un niño casi en esta escuela donde yo estuve tantos años. Holtz es la primera mujer latinoamericana en ingresar al Salón de la Fama de la Sociedad de Internet. Fue pionera en la informática en el país y contribuyó en la implementación del Plan Ceibal. Yo estuve en México en el exilio muchos años. Tengo el orgullo de haber introducido el primer nodo de Internet en el Uruguay. Y bueno, después de ahí seguí con la cadena. El Plan Ceibal es una de las cosas más emocionantes, que más me emocionaron, que más me dieron significancia. Para Holtz este reconocimiento le trae recuerdos y le hace valorar la educación pública. Escribía con la mano izquierda, entonces todos me miraban y me decían que cómo podía hacer eso. Nunca fui otra cosa que a la escuela pública. Todo lo que sé, escuela, liceo, universidad, me dejó lo que yo soy. Héctor Florit, director del Consejo de Primaria, dijo que la escuela pública genera ciudadanía y que se debe homenajear a las personalidades que contribuyen a la identidad. La Ida Holtz es, sin lugar a dudas, una personalidad con una vastísima trayectoria, particularmente destacada en todo lo que ha sido su aporte para el desarrollo de la informática y el desarrollo del Plan Ceibal. Florit concluyó que se seguirán entregando moñas de honor. El maestro Tavares y la deportista Débora Rodríguez fueron reconocidos tiempo atrás.